El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Hoy nuestro mensaje lleva de título Enamórate de Nuevo ¿Qué pasa cuando una relación de amor se acaba? ¿Se puede recuperar? Se puede con tiempo Con tiempo, con esfuerzo se puede lograr Volver a despertar la llama del amor Porque es terrible vivir con alguien Que no quiere nada con vos Porque ya no está enamorado Da igual si es tu marido o es tu novio o tu cortejo O alguien con quien ha salido una temporada Si de verdad te amaron Es posible recuperar el amor Y hacer crecer de nuevo La confianza en la relación Hay que tener en cuenta Que aunque veas a esa persona cada día Ya no está enamorada de vos Se ha convertido en tu ex amor Vas a tener que aprender de nuevo Todo lo necesario Para conseguir que te presten atención La atención de vida El tiempo Y la monotonía También ayudan A que las relaciones se estropeen Hay que reconocer Que la falta de comunión Se perdió La falta de comunicación Se perdió Y eso es lo primero Que hay que restaurar Lo mismo pasa Con la relación con Dios Y el propósito general Del por qué estamos aquí Es precisamente Para que Dios nos hable Directamente a nuestro corazón Dios como ministerio Siempre nos está llevando De un nivel a otro nivel Y por eso también Nos da una responsabilidad mayor De poder influir A un gran número de personas Por lo tanto Él nos alerta Para que sepamos Que cuando el enemigo Se da cuenta Que un ministerio Está creciendo Él despliega Su fuerza Tratando de apagar La llama del espíritu Porque cuando el pueblo De Dios Entra En un estado De sopor Poco a poco Se irá Deteniendo el pueblo Y menos Querrá Avanzar Su fuerza pesada La enfoca En el equipo De liderazgo Comienza Comienza a desacreditarlo Delante de los más pequeños Y como los pequeños Saben poco y nada De esta guerra Ven todo Con ojos humanos Con ojos no espirituales Y caen en el pecado De vivir Juzgando Lo que no entienden Por eso es importante Guardar Nuestro corazón La escritura Dice en Jeremías Diecisiete Nueve Engañoso Es el corazón Más Que todas Las cosas Engañoso Y Perverso ¿Quién Lo conocerá? Y contesta Dios Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo El corazón Para dar A cada uno Según Su camino Según El fruto De sus Obras Y Proverbios Veintitrés Siete Porque ¿Cuál es su Pensamiento? En su corazón Tal Es Él Entonces Quiere decir Que somos Lo que pensamos Y actuamos Lo que pensamos Así que Si quieres Cambiar Tus resultados Cambia Tus acciones Si quieres Cambiar Tus acciones Cambia Tus pensamientos Y si quieres Cambiar Tus pensamientos Guarda Tu corazón Nada Puede Salir Sin antes Haber Entrado Cuando Proverbios Dice Guarda Tu corazón Nos está Diciendo Cuida Lo que Entra A tu corazón Cuida De que No entren Los pensamientos Equivocados Y a veces Nos acostumbramos A no Rendirnos Ante Pensamientos Que Dios Pone en nuestra Mente Pero si Nos rendimos A pensamientos Que el enemigo Pone en nuestra Mente Por eso Es que El apóstol Pablo Les escribió A los filipenses Diciéndoles Por lo demás Hermanos Piensen En todo Lo que Es verdadero Lo que Es honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que Es de buen Nombre Y si hay Virtud Alguna Si hay Algo Digno De alabanza En eso Piensen ¿Por qué? Porque tal Como piensa El hombre Eso es A veces A veces Uno se acerca A una persona Y Su actitud Es como De desconfianza ¿Por qué? Porque Eso es la persona Es una persona Desconfiada Está en una actitud De desconfianza Así piensa Ella Que todos Le van a fallar Que le pueden Hacer daño Y está en esa actitud ¿Por qué? Porque ese es su pensamiento Lutero decía No podemos evitar Que las aves Vuelen sobre nuestra cabeza Pero sí Podemos evitar Que hagan nido Dicho de otro modo Quiere decir No podemos evitar Que los pensamientos Equivocados Toquen la puerta De nuestro corazón Pero sí Podemos evitar Abrir la puerta Para que entre Y en la Biblia Siempre hemos encontrado Un llamado A examinar Nuestro corazón ¿Por qué? La palabra Lo establece Porque el corazón Es engañoso Y es Perverso Y si la Biblia Lo dice No hay para Dónde escapar Si es engañoso El corazón Del ser humano Y es perverso Podríamos preguntar ¿Cómo cambio? ¿Qué puedo hacer? Secularmente decimos Que el corazón Es el principal Órgano Del sistema Cardíaco Y uno de los Más importantes Del ser humano Es un órgano Muscular Responsable De recibir Y bombear La sangre Para que Esta circule Por todo el cuerpo Y bíblicamente Se dice De la palabra Que va al corazón Y se usa Figurativamente Para designar El centro La totalidad La esencia De las cosas Y de las actividades Que se refieren A la personalidad Del hombre En el Nuevo Testamento Tenemos una explicación Psicológica Y espiritual Más detallada Que la del Antiguo Testamento Dice que El corazón Es el asiento O la fuente De los sentimientos De los deseos Esperanza Motivo Voluntad Quiere decir Que la intención Del hombre Es mala Por naturaleza Por eso dice Que es engañoso Y perverso Perverso Mentiroso Corrupto Corrupto Malo Siempre Nuestro corazón Nuestros deseos Nuestros motivos Nos van a impulsar A llevar Una vida De mentira Una vida De corrupción Siempre Van a tratar Nuestros deseos De corrompernos Por la iniquidad Que nosotros Tenemos Porque esa es una muestra De nuestra naturaleza Por eso Proverbios dice Sobre toda cosa Guardada Guarda Tu corazón Porque de él Mana La vida De dónde Viene Esa tendencia Para corrompernos De dónde Viene De Adán De Eva Y siempre Será nuestra Naturaleza Tratar De ocultar De engañar De mentir Por eso El hombre Trata De acercarse A Dios Como no sabe Hacerlo Lo hace a través De la religión Y que es la religión Son la forma Que el hombre Inventa Para acercarse A Dios Y así Se va Autoengañando Es tan malo El corazón Del hombre Que la Biblia Dice En Mateo 7 21 Porque De dentro Del corazón De los hombres Salen Los malos Pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los robos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La maledicencia La soberbia La insensatez Fíjense Fíjense hermanos Y también Los televidentes Todo Sale Del corazón Y si No limpiamos Nuestro corazón Con la sangre Del cordero En vano Estamos diciendo Jesús 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 Porque el corazón Nosotros Tenemos Que limpiarlo Con la sangre Del cordero Y entonces Cuando nosotros Digamos Jesús Él va a decir Aquí estoy ¿Entiendes? Porque un corazón Enojado Un corazón Odiador Un corazón Lleno de amargura De resentimiento No recibe Nada Dios Dios Conoce La intención Del corazón Y Ahí está El detalle De lo que Dios Mira Dice Dios Mira La intención Del corazón Por ejemplo Yo no sé Por qué Algunos Están Escuchando Este mensaje Pero Dios Si lo sabe Dios Sabe Que es lo Que quieres Dios Sabe Que necesitas Él Sabe Si con Sinceridad Estás Escuchando Él Sabe Si tu Deseo Es buscarle Y como Él Conoce Todo Lo que Tienes En tu Corazón Él Te dará Luz Para que Se alumbre Dentro De tu Corazón Para que Puedas Ver Como Él Te ve Y para Que puedas Conocerte Como Él Te conoce Quien Puede Entender Sus propios Errores Nadie Nadie A menos Que Dios Te los Muestre Por Por eso Es que La Gente Se Arrepiente Cuando Dios Le Muestra Uno Puede Estar Todo El Día Repitiéndole Está Mal Esto Está Mal Esto Otro Está Mal Esto Otro Pero No Hace caso Pero Si Dios Le Muestra Y Él Entiende Que Es Dios El Que Está Mostrando Entonces La Persona Va a Hacer Caso Y Va a Buscar La Sangre Para Lavar Su Corazón El Libro De Hebreos En El Capítulo Cuatro Verso Doce Dice Dicierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Una Cosa Son Los Pensamientos Y Otra Cosa Es La Intención Del Corazón Uno Es Lo Que Se Mueve En La Mente Y Otro Es Lo Que Harás Con Esos Pensamientos Hacia Dónde Está Dirigido Tu Deseo Tu Anhelo Y Todo Eso Lo Sabe Dios Porque Él Conoce Lo Más Íntimo De Tu Vida Por Eso Es Que No Puede Haber Arrepentimiento Si No Hay Confesión Y No Puede Haber Confesión Sin Un Genuino Y Auténtico Arrepentimiento Por Eso Es Bueno Saber También Que El Corazón Es La Fuente Del Deseo De La Decisión Seguir Seguir A Dios Y Conocer Sus Caminos Implica Una Determinación Una Determinación De Permanecer Consagrado A Él Buscando Primero Su Reino Y Su Justicia En Ese Error Es Que Caen Muchos Y Por Eso No Tienen Vidas Fructíferas Porque Se Van A La Segunda Parte Y Dejan El Buscar A Dios Dios Sabe Para Cuando Porque Dios Ha Dicho Que Si Él Es Nuestra Prioridad Todo Lo Demás Nos Será Añadido Por Eso Es Tan Importante Evaluarnos Cada Cierto Tiempo Para Ver Cómo Estamos En La Fe Si El Hambre Y La Sed Que Tenemos De Dios Está Igual Como Al Principio O Se Han Desordenado Las Prioridades Porque Cuando Las Prioridades Se Desordenan El Amor Se Enfría Y Poco A Poco El Amor Se Apaga Y Se Entra En Una Tibieza Espiritual Dejar Dejar Guardar El Corazón Trae Como Resultado La Caída Porque El Enemigo Es Sútil En Las Trampas La Iglesia De Éfeso Era Una Iglesia Enamorada Del Señor Y Sin Embargo Fue Perdiendo Ese Amor Era Tan Enamorada Y Experimentó Conoció Los Dones Las Manifestaciones Del Espíritu Dice Hechos 19 6 Que Pablo Les Impuso Las Manos A Los Creyentes De Éfeso Y Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Y Hablaban En Lenguas Y Profetizaban Pero El Corazón De Estos Disípulos De Éfeso Estaban Bien Al Principio Pablo Les Había Enseñado De Jesús Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Hablaban En Lenguas Profetizaban Para Ellos El Espíritu Santo No Era Un Concepto Sino Era Una Realidad Porque Lo Habían Experimentado La Palabra Éfeso Significa Deseable Amado Y Esto Nos Muestra Un Vínculo Del Amor De Dios Por La Iglesia Por La Iglesia De Éfeso Y La Iglesia De Éfeso Amaba A Dios Era Una Iglesia Que Tenía Revelación A Través De Las Escrituras A Través De La Presencia Del Espíritu Santo Era Una Iglesia Llena De Dones Porque Había Experimentado Un Poder Sobrenatural Del Señor Y La Brujería Que Dominaba La Región También Había Sido Corrida Porque El Cristianismo De Esa Gente De Éfeso Derrotó La Brujería Derrotó La Idolatría Había Una Multitud De Gente Adoradores De La Diosa Diana De Los Efesios Porque Esta Ciudad En Esta Ciudad Había Un Santuario Y Venían De Todas Partes Al Santuario Pero Sin Embargo Ahí Hubo Una Manifestación De La Gloria De Dios Y La Describe El Libro De Los Hechos Pero En Apocalipsis Hay Una Carta De Pablo A Los Creyentes De Éfeso La Iglesia De Éfeso Después De Estar Llena Del Espíritu Después De Haber Sido Avivada Por El Poder Y Los Dones Del Espíritu Santo Comenzó A Descuidar Su Primer Amor Apocalipsis Dos Cuatro Dice Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor La Iglesia De Éfeso Se Había Descuidado El Libro De Apocalipsis Fue Dictado Directamente Por Cristo Cuando Se Le Apareció A Juan El Apóstol Juan En La Isla De Patmos Y Este Libro Contiene Tres Bendiciones Primero Para Los Que Escuchan Para Los Que Leen Y Para Los Que Guardan Las Cosas Escritas En El Libro De Apocalipsis Y Aquí Están Descritas Las Iglesias Y Entre Ellas La Iglesia De Éfeso Que Nació En El Tercer Viaje Misionero Del Apóstol Pablo Aproximadamente El Año 53 Después De Cristo Pablo Pastoreó La Iglesia De Éfeso Tres Años Les Enseñó Les Ministró Puso Orden Y Apocalipsis Se Escribió En El Año 95 Después De Cristo Entonces Entre La Fundación De La Iglesia De Éfeso Y El Libro De Apocalipsis Habían 35 Años Y En 35 Años La Gente Comenzó A Descuidarse A Descuidarse Tanto Que Perdió El Primer Amor Ya No Amaba A Dios Con La Misma Intensidad Con El Mismo Fervor Ya No Tenía El Mismo Amor Que Al Principio Y La Escritura Nos Enseña Con Claridad Que Entre Cristo Y La Iglesia Debe Haber Debe Existir Una Relación De Efesios 5 25 Pablo Escribió Maridos Amen A Sus Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Esto Nos Habla De Enamoramiento De Comunión De Intimidad De Fidelidad Pero Con El Tiempo Estas Cosas Se Descuidan Y Comienza A Deteriorarse La Relación Igual Que En el Matrimonio Igual En la Fe El Que Se Descuidó Se Fregó Por Eso Es Que Cuando Dios Vio El Corazón De Los Efesios Le Dictó Una Carta Al Apóstol Juan Apocalipsis Dos Del Verso Dos Al Tres Donde Le Decía Dios A La Iglesia De Éfeso Yo Conozco Tus Obras Y Conozco También Tu Arduo Trabajo Y Tu Paciencia Sé Que No Puedes Soportar A Los Malos Has Probado También A Los Apóstoles A Los Que Dicen Ser Apóstoles Y No Lo Son Y Los Has Llamado Mentirosos Has Sufrido Has Tenido Paciencia Has Trabajado Arduamente Por Amor De Mi Nombre Y No Has Desmayado Está Haciéndole Recordar Otro Tiempo Y La Gente Comenzó A Darse Cuenta Que Había Cambiado Los Valores Y La Iglesia De Hoy También Tiene Que Darse Cuenta Que Ha Cambiado Los Valores La Gente Sigue Congregándose Pero No Tiene Anhelo De Buscar A Dios Porque Porque La Relación Con Dios No Es Su Prioridad Llega A la Iglesia Tarde Murmura De Todo Y De Nada Critica El Servicio Tiene Un Orgullo Espiritual Pero Le Falta Tanto De Dios Le Falta Discernimiento Espiritual Es Insensible A La Presencia De Dios No Hay Pasión Por Las Almas Una Persona Enamorada Solo Habla De Su Amado Una Iglesia Enamorada Habla De Jesús Pero Una Iglesia Que Ha Perdido Ese Amor Ese Primer Amor Ya No Evangeliza Y Le Importan Poco Las Almas Es Fundamental Restaurar El Primer Amor Apocalipsis 2 5 Dice Recuerda Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído Y Arrepiéntete Y Haz Las Primeras Obras Pues Si No Vendré Pronto A Ti Y Quitaré Tu Candelero De Su Lugar Si No Te Hubieres Arrepentido Para Restaurar El Primer Amor Hay que Comenzar Recordando Por 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 Dice Recuerda El Término Griego Para Recuerda Se Traduce Como Ejercer Memoria Repasar Seguir Pensando En Otras Partes De La Escritura Dice Que Uno Separa Y Mira Las Sendas Antiguas Donde Caminó Antes Por Donde Caminó Antes Donde Fue Que Perdió Lo Más Preciado Que Es El Amor Por Dios Así Que Es En La Mente Donde Primero Debemos Restaurar El Primer Amor Puede Ser Que Ahí Fue La Primera Parte Donde Comenzó El Enfriamiento Por Eso Dice Que Debemos Recordar De Donde Hemos Caído Esto Quiere Decir Que El Primer Amor Nos Lleva A Los Lugares Celestiales Lugares Espirituales Caminamos En Las Alturas Por Eso Es Que David Inspirado Por El Espíritu Santo Dijo Que Dios Es Quien Hace Nuestros Pies Como De Siervas Las Siervas O Los Siervos Tienen Ventosa En Sus Manos Por Eso Cuando Suben A Las Alturas Parece Que Se Van A Caer Pero No Se Caen Porque Esas Ventosas Que Tienen En Sus Manos Le Da Fijeza En La Montaña Y David Sabía De Esas Cosas Por Eso Escribió En Segunda De Samuel 22 34 Y 35 Quien Hace Dijo Él Mis Pies Como De Siervas Y Me Hace Estar Firme Sobre Las Alturas Quien Adiestra Mis Manos Para La Batalla De Manera Que Se Doble El Arco De Bronce Con Mis Brazos Nos Está Hablando De La Habilidad Para Estar En Los Lugares Celestiales Habla De Fortaleza Habla De Victoria Habla De Guerra Porque 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 Fortalezas Eran Construidas En Las Cimas De Los Montes En Las Alturas Y El Primer Amor Nos Eleva A Un Nivel De Privilegio A Un Nivel De Comunión Con Dios Por Eso El Señor Dice Recuerda De Donde Has Caído De Donde Has Descendido Y No Te Has Dado Cuenta Por Lo Tanto Es Necesario Arrepentirse Y Hacer Las Primeras Obras Desde El Comienzo Dios Ha Manifestado El Deseo De Compartir Con El Hombre Para Que El Hombre Reciba Todos Los Beneficios Del Reino Y Desde El Antiguo Testamento Hasta Hoy Nos Muestra Él Cuanto Desea Habitar Con Y En El Hombre Jesucristo Se Hizo Hombre Para Habitar En El Hombre Luego Murió Resucitó Está Sentado A la Derecha Del Padre Pero Envió Su Espíritu Para Que Viva En Nosotros Él Quiere Continuamente Fortalecernos Y Renovarnos Pero Que Nuestro Amor No Mengüe Te Invitamos A nuestras Conferencias Los días Viernes Sábados Y Domingos A las 20 Horas Y el Domingo A las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Domingo Gracias.